Mi nombre es Juan Adolfo Terrazas Havana, soy productor, soy papallero, soy oaxaqueño, soy mexicano, soy simbiosis. Nos encontramos en el Potrero, municipio de Huaxolotitlán, aquí con Doña Lula, alias La Patrona, y Juan Adolfo, dos grandes productores de papaya, referentes de la región. Queremos que nos platiquen un poco de su historia, cómo empezaron en el mundo de la producción de papaya. Nuestra empresa, La Patrona, es una empresa 100% oaxaqueña, ubicada en la costa de Oaxaca, especialmente en el municipio de Santa María Huaxolotitlán, en la agencia de José María Morelos, en el Potrero. Está conformada por tres personas, que es mi hijo Juan Adolfo Terrazas y mi hijo Juan Antonio Terrazas. Él se encuentra en la parte técnica, Juan Antonio en la parte de comercialización, los dos son ingenieros agrónomos. Y yo que me dedico a ayudarles en los cortes, es una parte muy importante para nosotros en la producción. Creo que es la mejor zona para explotación de este cultivo. La papaya de Oaxaca tiene un sabor inigualable. La calidad del agua, la calidad de la tierra, eso hace que tengamos una producción excelente. Yo creo que aquí todas las personas tenemos excelente producción. Claro que tiene que ver también la ayuda de cómo se alimenta la planta, pero las tierras ayudan mucho. Y eso hace que tengamos una excelente producción, un excelente sabor. Y en la central de Abastos, las papayas de Oaxaca son las que marcan la pauta en precio y en calidad. Al cortarse la fruta tiene que tener como mínimo una raya de maduración. El cortador, al ir cortando, tiene que observar que esa raya se marque bien. Porque muchas veces hay papayas que se cortan apenito, se les está viendo y ya la cortan. Si hace mucho frío, al lugar donde va, la papaya no tiene buena maduración. Usamos papel para envolverla desde que se corta, viene envuelta en la carreta, para que no se roce. Y pues ya manejarla con sus líquidos, como es el agua con cloro, lavarla primero ahí para que se le quite toda la impureza de la tierra y todo. El proceso de comercialización es de aquí hasta la central de Abastos, incluso ustedes lo llevan hasta Monterrey. Hasta Monterrey, empacada aquí, ya empacada en cajas con etiquetadas, ya se van en trailers que traen refrigeración. Aquí hay intermediarios, así como éramos nosotros antes que nos dedicamos a comprar, hay mucha gente que compra y manda para la central de Abastos de México, de Iztapalapa. Algunos yo he sabido que mandan también a Guadalajara, algunos a Puebla. Nosotros, aparte de mandar a la bodega de mi hijo, que está en la central de Abastos de Iztapalapa, tenemos un cliente muy bueno, que es Agromod. Agromod, es agroindustrias modernas, que tiene filiales, Agrocarica, que están establecidos en Monterrey. Claro que ellos exigen calidad, vienen, revisan las huertas, ven que las condiciones sean óptimas de la fruta, que ellos puedan comercializar. Entonces la papaya de aquí se va hasta allá, y pues nosotros se la vendemos a ellos, y ellos a su vez la venden a las tiendas. Por aquí lo importante es la calidad, aquí siembran, está lleno de huertas, y en el momento de que el mercado se satura, que no quieren papaya, los compradores se llevan la calidad. El productor que no tiene calidad, batalla mucho para vender. Y lo que personalmente nos ha abierto las puertas de otros mercados, más que el de la central de Abastos, es la calidad. Gracias a Dios que tratamos de producir bueno y de calidad. Aquí en la zona de José María Morelos, hay una junta de sanidad vegetal, donde se abre la fecha el 1 de octubre y se cierra el 31 de diciembre. Eso nos ayuda mucho para controlar la virosis. Aquí las huertas casi no se nos disparan de virosis. Estas zonas, donde es la zona de aquí del Potrero, y la zona del Tico, que es donde se siembra aquí en José María Morelos, nos ayuda muchísimo al control de la virosis, y eso nos hace que la papaya tenga mucha más calidad. En temas de riego, ¿en qué forma trabajas? Mira, yo todos mis sistemas de riego me asesoran simbiosis agrícola. Todos los diseños ellos me los hacen. La cinta que utilizamos aquí es cinta Rodri. Si es muy arenoso, meto cinta a cada 10 centímetros. Si es muy arcilloso, cinta a 20 centímetros. Algo muy importante, que pocos lo ven, el sistema de riego. El sistema de riego para mí es el corazón de una huerta. Si no tienes un buen sistema de riego, no tienes nada. El agua, que le llegue el agua a la planta, es sumamente importante, porque le puedes estar aplicando comida, fertilizantes, y si no tienes la cantidad de agua suficiente, la planta no reacciona de la misma manera. Y como te repito, para mí el sistema de riego es el corazón de mi huerta. Si mi sistema no está bien, mi huerta, por supuesto que no va a estar bien. Te repito, le puedo estar aplicando la nutrición adecuada, y si no tengo la humedad suficiente, si no tengo la cantidad de agua suficiente, mi huerta no va a reaccionar de la misma manera. ¿Cómo se elabora la nutrición en las huertas? Mi nutrición la elaboro siempre antes de plantar. Hay que tomar muestras de suelo y agua. Mando a analizar el agua y el suelo, y en base a eso ya vemos qué tenemos, qué nos hace falta. En base a eso elaboro mi nutrición. ¿Y todo eso va en el sistema? ¿De qué forma se agrega la planta? ¿Cómo van las combinaciones? Las fórmulas, ¿cómo las circulas? En lo personal yo fertilizo con vino, solubles y granulados. ¿Lo hacen a través de un Venturi? Sí, todas las fertilizaciones son a través de un Venturi. Todo lo aplicamos al sistema. Por eso les digo que el sistema de riego es el corazón de la huerta ahí. Por ahí pasamos todo, la comida, todo. ¿Creen que la innovación sea parte fundamental de su éxito como empresarios productores? Sí, yo creo que sí. La innovación es fundamental en el cultivo de la papaya. Hace rato usted decía de los análisis de suelo, de análisis de agua, de los análisis foliares. Yo creo que es esencial para un cultivo de papaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!